Hay un elemento extraño dentro de mi cuerpo, hay un elemento alienígena dentro de mi cuerpo, es Alien 2, que es afuado de la película de Scott, y ha entrado por Viveris on the road, es Alien Asterovan Bay, yo tengo un elemento extraño dentro de mi cuerpo, es un alien, es un alien, es una verenijera, que no de nejera, no de nejera, de generación, porque hay elementos extraños que no hacen daño, sino que ponen un espacio dentro del baño, el cual se puede acabar, cuando un elemento te suele poner el somago y te deja fatal, hasta el punto de ser vital, tu vida corre peligro y tal, es un elemento extraño del cual nos tenemos que acordar. Hay un elemento extraño dentro de mi, es un ser que no lo he visto ni he sorberesí, es un ser que no divide las cuedras en Singapur Express, no hacía que don favor y pree, es un elemento acorde a las investigaciones de los médicos, investigadores se apuntan a que es un alienígena de otro sistema solar, de otro planeta, de otra galaxia, de otra galaxia, quizás, es un elemento extraño, para mí que es un alien de más, es un alien de más, es un alien de más, es un alien de más que tengo en mi cuerpo y no puede más, es un alien de más, es un elemento extraño, que es raro que no hace daño, porque es bueno como lo odie, no es un ser humano, pero es tan bueno como un animal domesticado. Hay un elemento extraño dentro de mi cuerpo, hay un elemento extraño dentro de mí, no sé radiar la felicidad que emana el ser de la cual está, enviado de otro planeta hacia mi cuerpo, invadir, invasor por bien, adiós.